El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, os lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras mayores que ésta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna. Os lo aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído, vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien, saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de hoy, este fragmento del Evangelio de San Juan, como ya he dicho, San Juan siempre es muy profundo y todo lo que va diciendo tiene una idea central. Jesucristo, como enviado de Dios, que hace en todo, en todo, la voluntad del Padre. Y que el Padre y el Hijo son uno. O sea, no hay nada que Jesucristo haga que no se lo haya dicho, no lo haya visto, no lo haya escuchado del Padre. Y aquí, en relación al Evangelio de ayer, que curó a este hombre que iba en camilla, un paralítico, una persona que no se valía, que estaba muerta en vida, lo curó en sábado. El sábado, pues, para nosotros es el domingo, ¿no? El día del Señor, el día de descanso, en el que en principio no tienes que hacer trabajo, ¿no? Y entonces, los judíos están acusando a Jesús de que hace estas cosas en sábado. Y le dice esta frase a los judíos, ¿no? A estos fariseos, los que viven de la ley, los que se han enferrado a unas normas. Dice, el Padre sigue actuando. Y yo también actúo. Diciendo, ¿no? Cuando descansó el tercer día, el Padre sigue, después aún sigue actuando. Dice, sigue obrando, no es que se ha quedado sin actuar, que ya no hace nada. Dice, yo veo que el Padre sigue actuando, pues yo también actúo. O sea, en todo momento, Dios sigue obrando. Dios sigue haciendo lo que el hombre no puede hacer. Es dar vida. Resucitar. Y este es el discurso que va dando vueltas en todo este Evangelio, ¿no? Que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre toda muerte. Arrancar de la muerte al hombre, que él sí que no puede. No puede arrancarse de la muerte por él mismo. El hombre, aún estando vivo, puede estar muerto. El hombre, por sí mismo, no puede tener la vida, la vida de verdad, la plenitud, la felicidad. Y aquí dice, ¿no? Que ante esta afirmación, pues los judíos aún tienen más ganas de matarlo. No solo porque en el sábado, o sea, lo anula, ¿no? Como diciendo, el sábado no. Era para no hacer nada, ¿no? Ellos lo tenían tan literal que no hacían ningún trabajo. Y aún hoy, si vais a Jerusalén, ni encender el mechero pueden, porque eso es un trabajo. O picar los botones del ascensor. Lo interpretan como un trabajo, ¿no? Entonces, ya ponen los ascensores, el día del sábado, van pasando por todos los pisos, subiendo y parando en cada uno de ellos. Suben, van al primero, al segundo, paran al tercero, y así sube y baja, sube y baja. Y con esta afirmación, él dice, ¿qué pasa? Entonces, no guarda el sábado. Porque Dios, en sábado, no deja de hacer el bien. Bien, en el domingo nuestro, en el día de descanso, no quiere decir que Dios deja de actuar. Si Dios es bondad, es bondad siempre. Si Dios, si la esencia de Dios es amor, sigue amando siempre. No va a dejar de hacer el bien en los días de domingo. Dice, no, este es mi día, no hago nada. No, Dios sigue actuando. Y por eso dice, Jesucristo no hace nada que no haya visto hacer al Padre. Pues él también cura, también en un día en que en principio la ley dice que no. La ley dice que no se tiene que hacer nada. Pues Jesucristo dice, yo como lo he visto hacer al Padre, yo lo hago. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, Dios sigue actuando, interviniendo en la historia, aun cuando la ley te lo prohíbe. Aun cuando las circunstancias parece que no, ¿eh? Porque Dios dice, yo actúo a las buenas y a las malas, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Yo estoy ahí siempre actuando para arrancar al hombre de la muerte. Lo dice así, ¿no? Dice, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, ¿aquí de qué está hablando? Que el que tiene el poder sobre la muerte es Dios. Dios Padre, ¿no? Él se dedica siempre a ver, desde el inicio de la creación, donde todo era un caos informe, donde solo las tinieblas reinaba, o sea, la muerte, ¿qué dice? Que se haga la luz, que venga la vida, que exista. Entonces dice, Él resucita a los muertos y les da vida. La esencia de Dios es vida. Dios produce la vida, o sea, crea la vida. Eso es lo que va haciendo siempre Dios. Dios, donde pasa, transforma la situación. Donde entra Dios en una familia, la transforma, la resucita. Dice, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo, o sea, Jesucristo, da vida a los que quiere. Quiere dar vida a todos. Pero, ¿cuántos acogen su palabra? Estos reciben la resurrección. Eso es lo que ha venido a traer el Señor. Jesucristo no hará nada por su cuenta. Todo lo que ve hacer al Padre, eso hace. Fijaos que está hablando este lenguaje siempre dando vueltas a lo mismo. Jesucristo es la resurrección y la vida. Pero Jesucristo no es independiente del Padre. El Padre también es resurrección y vida. Cuando Dios actúa, siempre es para sacar. De donde no hay nada, de donde es muerte, donde es sombra, donde es desesperación, lo transforma todo en vida, en plenitud, en felicidad. Dice, el Padre no juzga a nadie. Ha dado el juicio al Hijo. Ha confiado el juicio al Hijo. ¿Esto qué significa, no? Que todos, o sea, que toda autoridad se la ha dado al Hijo. De modo que la salvación de todos, o sea, el poder resucitar, el poder experimentar la vida. La salvación es esto, ¿no? Estás en una situación de muerte, una situación sin sentido, una vida que está destinada a perecer, a desaparecer. Dice, si tú tienes al Hijo, crees en Él. Te estás apoyando en Él, dice, Él te va a resucitar. Jesucristo lo tiene todo. Ha sido confiado todo a este poder de la resurrección a Jesucristo. Por eso dice, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo envió. Y os aseguro, dice, que quien escucha mi palabra y cree al que me ha enviado, ya posee en sí la vida eterna. Y entonces este ya no está al juicio de la muerte, o sea, ya no morirá. Ya ha pasado, dice aquí, de la muerte a la vida. Porque es así. Tú conoces a Cristo. Te das cuenta de la grandeza que es tener a Cristo. Creer no solo es un modo intelectual, ¿no? Sino es que ves que toda tu vida va alrededor suyo. Gira alrededor suyo. Él es el que reaviva todas tus esperanzas. Toda tu vida tiene otro modo de vivir. Ha cambiado de dirección. Si antes iba hacia la muerte, hacia un lugar donde no había esperanza, al acoger al Hijo, queda iluminada toda tu existencia. Repito, ¿no? Este Evangelio de San Juan está girando todo el rato sobre lo mismo, sobre lo mismo. Igual que Dios Padre tiene poder de la resurrección, también el Hijo. Y todos los que están escuchando al Hijo, o sea, lo están acogiendo, que es el enviado del Padre, pues también les da esta potestad de pasar de la muerte a la vida. Esto es lo que vamos a celebrar en Pascua. Nos estamos preparando este tiempo de cuaresma para la Pascua. Pascua significa paso. Pasar de la muerte a la vida. De las tinieblas a la luz. Del sinsentido a la plenitud. Entonces dice así, ¿no? No sorprenda. Porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Y aquí dice, ¿no? Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. O sea, todo saldrá a la luz. Se escuchará la voz de Jesucristo. Y dice, y todo resucitará, o sea, todo quedará a la luz. Los que hayan seguido al Cristo, los que hayan acogido su palabra, es para una resurrección de vida, de libertad. Los que no la hayan acogido, se darán cuenta ellos mismos que no tenían nada. Aún aparentemente en esta vida habían triunfado, se darán cuenta que no. Será una resurrección de juicio. Cuando es de juicio, significa, ¿no? Que tú mismo estás sin nada. Te has quedado sin la resurrección. El que era la resurrección lo ha rechazado. Te quedas sin nada. Dice así el Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, Jesucristo dice, yo por mí mismo no hago nada. Yo hago según oigo de mi Padre. Y todo lo que yo hago no es por mi cuenta. No busco hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Fijaos que los que acogen a Jesucristo, al final se transforman como Jesucristo. Tú que estás escuchando esta palabra, no vienes aquí a hacer tu voluntad. No estás en este mundo para hacer tu voluntad. Sino al final, tú también al acoger la palabra del Hijo, también inmediatamente te vuelves enviado. Y entonces, ya tu vida cambia. Ya no vives para ti. Sino vives para aquel que te ha amado. Aquel que te ha resucitado. Ya buscas la voluntad de él. Su honra. Dices, haces la voluntad del Padre. Que sigues tú también siendo un transmisor. Que a través de tu vida, tu palabra, todo lo que haces, lo que dices. Llevas la resurrección a todo aquel que te esté mirando. Todo el que te está escuchando. Y es así. Y así se transmite esta potestad de resucitar. El hombre sin la palabra de Dios está muerto. Vive muerto. Fijaos. Consciente o inconscientemente, muerto. ¿Por qué? Porque no tiene una esperanza para vida eterna. Una esperanza que va más allá de todo. De lo que estés haciendo ahora. Tus proyectos de vida que se acaban con la muerte. En cambio, quien ha acogido la palabra ya tiene en sí. Ya tiene vida eterna. Ya no va a acabar más. Tiene la plenitud en sí. Acojamos otra vez la palabra de Cristo. Él es la resurrección y la vida. Te va a transmitir el mismo poder. El de poder resucitar en tu propia vida y a los que te escuchen, a los que te estén viendo. Transmitir el poder de la resurrección. Todas tus enfermedades quedan hoy curadas al acoger al enviado de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pues conócelo porque así tendrás hoy, ya en esta mañana o esta tarde, tener la resurrección en ti. Vida nueva. Continuamos. ¡Gracias!